La Virgen quiere ofrecer a la Iglesia una ayuda válida para superar la dolorosa crisis de purificación que está viviendo en estos tiempos. La humanidad, secularizada y seducida por el mundo, atraviesa momentos difíciles. Con su obra de apariciones desde 1846 en la Salet y luego en 1853 con el encuentro del Tratado de la Verdadera Devoción de Montfort y otras apariciones aprobadas por la Iglesia Católica, la Santísima Virgen desea ayudarnos a todos a superar con ella los momentos actuales de sufrimiento y por eso invita primero a los sacerdotes y luego a los religiosos y a los fieles laicos a consagrarse a su corazón inmaculado y a la mayor fidelidad al Papa y a la Iglesia. No teman hijos míos, ¿acaso no estoy yo aquí que soy su madre? Te invitamos a comenzar un nuevo ciclo en este espacio de consagración a Jesús por María todos los viernes a la 1 y 30 pm. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Nuevo ciclo de María Intercesora Nuestra por Radio Paz, 830 AM y 96.1 FM. Nuevo ciclo de María Intercesora Nuestra por Radio Paz, 830 AM y 96.1 FM.